Libertad, libertad, aplama a mi pueblo con dolor, mis hijos no pasarán por lo que pase yo. Libertad, libertad, convoco a mi gente por la unión, vamos a hacer revolución. Me llamo Alecet Vargas Martín, activista de la Unión Patriótica de Cuba. El cijo de la libertad inmediata de José Daniel Ferrer García y demás presos políticos. Libertad inmediata. Me llamo Mirayda Martín Calderín, coordinadora de la célula de la Unión Patriótica de Cuba, Los Maceos. Estoy exigiendo la libertad de nuestro líder José Daniel Ferrer García y demás presos políticos. Libertad inmediata. Me llamo Javier Crepo, soy el simpatizante de la Unión Patriótica de Cuba. Estamos exigiendo la libertad de José Daniel y de otros activistas que están presos justamente a la cárcel de la dictadura. Libertad para José Daniel, libertad para los demás que están presos. Libertad inmediata, inmediata que suelten a José Daniel y a todos los demás que están presos. Este año sí se cae la dictadura, sí se cae. Si tú quieres, sí se cae. Este año sí se cae la dictadura, sí se cae. Si tú quieres, sí se cae. Me llamo Naila Fernández Martín, soy activista de la Unión Patriótica de Cuba. Exigio la libertad inmediata de José Daniel Ferrer García y demás activistas detenidos junto a él. Libertad inmediata. Yo me llamo Patrocoba, exigio la libertad de Daniel Ferrer y demás activistas. No se quede a arrepobar las maletas, mira papi, sos loco, se te queda en la chancleta. No, 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 no hace falta nada, vamos a Rurru a descansar ya. Si todos los que tocaron los destrozaron, tienen este país como un rompecabezas. Ahora es que haz más pieza por pieza. Con su preocupación, que la juventud traerá la solución sin ninguna represión. Mi nombre es Alina Aguirre Serra, soy simpatizante de Unpaco y pido libertad inmediata para José Daniel Ferrer y los demás activistas. Libertad. Mi nombre es Alina Aguirre Serra, soy simpatizante de Unpaco con todo FEPOR, la libertad inmediata de José Daniel Ferrer y los demás participantes de Unpaco, los cuales se encuentran en el reino. Libertad inmediata para José Daniel. Me llamo Ernesto Roberto Riberi Gascón y soy miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Exijo la pronta liberación de José Daniel Ferrer García y los demás activistas que están presos junto con él. Libertad para el pueblo de Cuba. Y mirar la escena, la gente protestando. Qué bonito esquema, tienes que decirlo. Si me doy sin pena, este año sí se cae. Si rompes la inercia, si rompes el miedo, derriste el hielo. Manifiesta duro, abajo el gobierno. Mira si tú quieres, se acaba el infierno. Tendremos paraíso y mejor el tiempo. Ya, 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 ya. Este año sí se cae. La dictadura sí se cae. Si tú quieres, sí se cae.